Bueno, Iván, bienvenido y gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, estuvieron participando en la jornada de ayer de un evento del sector de Bank Magazine, contando un poco cuál es la propuesta de Rofex, en un contexto un poco raro, ¿no? Pero que, contrariamente quizá al contexto, o al ánimo que reina en el contexto, Rofex tiene mucho para ofrecer, ¿no? Tenemos muchos proyectos, sí, efectivamente. Hoy en día, sin embargo, la gente lo que más te pregunta son los futuros de dólar, por cuestiones obvias. Es por una cuestión de coyuntura y de querer cubrirse de las variaciones y la fluctuación del tipo de cambio, que en los últimos meses ha sido evidente. Pero independientemente del producto más conocido de Rofex, que es el futuro de dólar, hay otros proyectos muy interesantes, que son los que también le estamos contando a la gente, ¿no? Y son básicamente los que en estos eventos que se organizan frecuentemente nos invitan a contar. Claro. El futuro es como el, digamos, el instrumento mainstream, pero después hay muchas otras cosas interesantes en las que están trabajando, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos también un futuro de índice accionario, que está funcionando muy bien. Ten en cuenta que los futuros siempre fueron históricamente productos muy institucionales, que no lo operaba el individuo como vos y yo, que puede interesarse en un producto de inversión. Sin embargo, el futuro de Rofex 20, al ser un futuro de índice de acciones, que es un instrumento mucho más cercano a la gente, hoy es un producto, un futuro, cuyo mayor porcentaje de operadores son individuos, personas físicas, con lo cual es bastante interesante. Es una planta de desarrollo interesante esa, ¿no? De que cada vez más los inversores individuales están pudiendo operar en el mercado más abiertamente y con más herramientas, más opciones, si se quiere. Exactamente. Eso es muy importante y ayuda mucho también la tecnología, pero la tecnología en un contexto de open platform, de plataforma abierta. Esto quiere decir que vos no le obligás al cliente que use una tecnología determinada si quiere operar, sino que abrís el mercado en concepto de open source, le das lo que se llaman APIs, que son interfaces para acceder al mercado, y cada persona puede conectar la plataforma que quiera e incluso desarrollar su propia plataforma. Eso hace que mucha gente que es no exclusivamente especialista en finanzas, sino también especialista en tecnología, o que tiene nociones de tecnología, se interese en acceder a los mercados con su propia tecnología. Entonces, productos como este, como el futuro de Rofex 20, te atraen individuos que históricamente han operado acciones, pero también gente que desarrolla tecnología para poder participar en los mercados. Entonces, son cuestiones bastante disruptivas a lo que estamos acostumbrados o tenemos en la cabeza cuando pensamos en un mercado de futuros. Y eso es muy interesante. ¿Cuánto explica el avance tecnológico y el perfil de Rofex como empresa tecnológica en esta apertura, si se quiere, y estas opciones que se ingresan al mercado? Hoy te diría que el mercado, Rofex, y cualquier mercado, es básicamente o debería ser una compañía de tecnología, principalmente. Los productos financieros que existen en esos mercados son anécdotas importantes, pero lo crucial es la tecnología. Entonces, y te diría un paso más. Hoy, quien no está en la tecnología está bastante complicado. Hoy hay que pensar más que nada en usabilidad, no solo en tecnología. Porque vos podés tener buena tecnología, pero si esa tecnología no es muy amigable para el usuario, también te quedás afuera. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en tecnología, pero también en usabilidad, para ser mucho más accesible en el mercado. Y eso es crítico. Vos podés tener un muy buen futuro, podés tener un muy buen producto financiero, pero si la gente no lo puede acceder, no, es muy difícil que funcione. Así que, en cuanto explica el crecimiento, la visión que vos mencionás, centrada en la tecnología y en la apertura, te diría que es fundamental. Sí, sí, sí. Están haciendo otros productos en colaboración con el MAP, por ejemplo, como es FinanciaClay, que lo van a presentar, si no me equivoco, la semana que viene. ¿Me contás un poquito de ese proyecto? Claro, el MAP es un mercado especializado en la negociación de distintos instrumentos, entre ellos también todo lo que es cheque de pago diferido, pagarés, etc. Y ahora está incursionando en la negociación de pagaré digital. Nosotros estamos tratando de colaborar, junto con la Bolsa de Comercio de Rosario y otras instituciones locales, en la provisión de procesos de custodia e incluso de tecnología para ese producto del MAP. Así que, es un ejemplo bien concreto y claro de colaboración entre mercados locales, o sea, algo bien bajado a tierra, y de un instrumento que, evidentemente, para las pymes puede servir mucho. El pagaré digital, el pagaré como instrumento, y el pagaré digital como instrumento optimizado para la usabilidad, justamente, puede servir mucho. Así que, estamos colaborando con el MAP en eso. Bueno, en esta época de tasas altas, digo, el mercado de capitales realmente ha sido una opción bastante interesante para las pymes. Sí, sí. Hay mucha más variedad de instrumentos de lo que uno supone. El gran desafío siempre es que la pyme lo conozca, que el intermediario lo conozca. Esto de acercar, ¿no? Exactamente. De dar información. Exactamente. Y hay un paradigma que nosotros últimamente estamos citando mucho, que es cambiar un poco la mentalidad de traer la gente al mercado, llevar el mercado a donde las cosas pasan. Que en eso insistimos bastante, ¿no? Hoy las cosas suceden en las plataformas tecnológicas, en la nube, etcétera. El desafío es llevar el mercado ahí. Ya no esperar que la gente se acerque y se interese en el mercado, porque eso, obviamente, hoy ya es algo bastante complejo de realizar con el paradigma histórico de siempre. Tenés que llevar el mercado donde las cosas pasan, ¿no? Un caso concreto que debes conocer es el que llevó adelante la gente del Banco Industrial con Mercado Libre, en el cual desde Rofex y Argentina Clearing y ESCO, que es una compañía del grupo, también participamos en la provisión de servicios y de tecnología, ¿no? Que eso fue un ejemplo bien claro de llevar el mercado, en ese caso, un fondo común de inversión, a donde las cosas suceden. A donde suceden. En Mercado Libre, en Mercado Pago. Hay que ir donde están las audiencias. Exactamente. Hay que ir donde está el público, no intentar que todo el público se interese y te vayan a buscar, eso difícilmente suceda. Entonces, tenés que ir a donde están pasando las cosas.